Escucha, no camines, da la prisa Lo que te está empezando a murmurar Lo que he traído aquí hoy dentro me calcina Te juro mi depilación no vas a molestar Cada noche a dormir sueño contigo Aunque no me hayan visto nunca jamás Soñé que de la mano ibas conmigo Que tú eras mi vida Vamos a ver más fuerte Tu culo y vestido blanco A tu pastel de corazón Soñé una habitación Mil rosas en el cielo Que regalamos tú y yo Muchísimas gracias Muchas gracias Yo lo bendiga a las tres Soñé que de la mano ibas conmigo Que tú eras mi vida Soñé que de la mano ibas conmigo No podemos dinero Que de la mano ibas conmigo Que la mano ibas conmigo Que de la mano ibas conmigo ¡Gracias!